Los consultorios jurídicos virtuales de la Universidad EAFID, que funcionan en las casas de justicia o alcaldía de tu municipio, te siguen acompañando. ¡Quédate en casa! Ahora puedes acceder a sus servicios desde tu hogar. Hemos dispuesto nuevos canales para atender tus necesidades jurídicas. Línea Telefónica en Medellín, 261-9222, correo electrónico o a través del link. Profesores, abogados y estudiantes de Derecho te asesorarán de manera gratis, rápida y oportuna en temas de Violencia intrafamiliar y sexual, alimento, divorcio, regulación de visitas, liquidación de sociedad conyugal, unión entre compañeros permanentes, contrato de arrendamiento, compra-venta, sucesiones, indemnizaciones ocasionadas en accidente de tránsito, contratos laborales, pensiones, cobro de obligaciones derivadas de pagaré, letra de cambio, cheque, tutela, derechos de petición y demás inquietudes jurídicas. Atención de lunes a viernes, en horarios de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Consultorios Jurídicos Virtuales, una estrategia de acceso a la justicia. Atención de lunes a viernes, una estrategia de acceso a la justicia.